¡Gol! ¿Cuál de los dos goles te gustó más? ¿El de Pepe o el de Kevin? Obviamente el de Kevin. El de Kevin es un golazo, eso entra de picabarra, ese fue claro, obviamente es el mejor. Pues gritemos el gol de Pepe porque ahí sí desahogaba el partido ya porque venían de un primer tiempo que no fue bueno y ya que empezaron a atacar con el cambio de roa así y ya pues cuando Pepe se metió un gol ya se tranquilizó más el partido. El de Kevin. ¿Por qué? Mi golazo, me gustó mucho. Bueno a mí me gustó el de Kevin Balanta porque hizo un gol muy bueno desde lejos y de picabarra y hizo una buena pegada que nos dio el empate. Pues mira aquí pues ambos son más importantes pero obviamente el que da los tres puntos que es el de Pepe San finalmente es como el que se lleva digamos los honores o la gloria porque pues de no ser por ese pues Leone hubiera sacado un punto de visitante o sea de nuestra casa. Sin duda alguna Palmaseca se vuelve un fortín para este Deportivo Cali en ese 2018. Sí efectivamente la casa se hace respetar y cada que se juega de local pues el equipo responde y se hace cada vez más fuerte. Es un fortín, ahorita lo importante es salir a buscar los puntos de visitante, el equipo tiene que generar más volumen ofensivo y esperamos que el Cali en los próximos partidos de visitante nos dé los tres puntos y podamos asegurar la clasificación. Estuvimos de suerte porque el equipo rival también estuvo con su llegada, estuvimos sufriendo pero igual al final se dio el resultado. Segundo no se juega bien del todo pero por lo menos se gana y con los tres puntos nos vamos contentos. El primer tiempo estuvo muy flojo la verdad, el segundo tiempo pues parece que ya el Peluso los indicó bien y pues Roba entró a hacer un buen partido. En el primer tiempo ese equipo nos dominó bastante, nos llegó que gracias a Dios no nos marcaron más y afortunadamente pues logramos equilibrarlo como a los dos o tres minutos. Ya para el segundo tiempo pues el técnico hace las variantes, me parece que el ingreso de Roba fue muy acertado y si analizamos bien hay una constante que en los últimos tres o cuatro partidos de local el Cali termina jugando con un jugador de más y no se nota esa diferencia en la cancha o sea el rival incluso con un jugador menos nos pone contra las cuerdas en ciertos pasajes del momento. ¿Para vos fue penal o no fue penal la jugada de Roba? Desde donde yo estaba para mí fue penal indiscutiblemente pero pues hay que ver la repetición a ver qué tal. La verdad no, no fue penal, para mí no fue penal y pues mucho menos para Rojas pero pues ya la pitaron y nos llevamos los tres puntos. Pues estaba lejos la verdad pero pues a favor ya después de que esté cobrada lo que fue fue.